Hola, queridos padres. Estamos emocionados de invitarlos a un fin de semana transformador. Una certificación de la División Norteamericana sobre ministrando a las familias. Así es. Este taller para padres es organizado por el Departamento de Ministerio Infantil y Familia de nuestra conferencia. El evento se llevará a cabo el sábado 9 de noviembre de 3 a 6 de la tarde y continuará el domingo 10 de noviembre de 9 a 2. Marquen sus calendarios. Este taller es para ti. Ven y adquiere valiosos conocimientos y herramientas prácticas para enfrentar los desafíos que como padres encaramos hoy. Contamos con un increíble grupo de oradores, incluyendo al Dr. Calvin Thompson de Loma Linda, Lorena Villalba, Sharon Tangal, Karen García Arteaga y Nela Valenciaco. Ellos compartirán estrategias para mejorar tus habilidades de crianza y fortalecer lazos familiares. Estas son las clases que ofreceremos. Construyendo un matrimonio fuerte para una crianza efectiva. Los niños y las redes sociales, un desafío para los padres. Fortaleciendo los lazos familiares en familias reconstituidas. Creando niños con necesidades especiales. La identidad espiritual y género en los niños. Un enfoque centrado en Cristo. Abordando la salud mental de los niños. Y fomentando el altar familiar y tiempo a solas con Dios. Acompáñennos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Alhambra, ubicada en el 220 Sur Chapel Avenue, Alhambra, California, 91-801. El costo de inscripción es solo de $30 dólares por persona o $50 dólares por pareja. Y tu inscripción cubre todas las sesiones, materiales, refrigerios e incluso el almuerzo del domingo. ¿Listos para inscribirse? Simplemente sigan el enlace o el código QR en sus pantallas. Regístrate hoy y evita el precio más elevado en la puerta. Nos dará mucho gusto verlos a todos allí. No se pierdan de este transformador evento. Inviten a sus amigos y familia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.